Para Meridiano 70, encubrimiento desde la vereda del Botalón del municipio de Tame. Me encuentro con Alirio Río, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Botalón. Bueno, Alirio, se hace un recorrido por obras que se iniciaron, por obras en cuanto a lo deportivo que se entregaron, en lo que tiene que ver con pavimentación, el balance que se hace acerca de esta visita y de lo que se está haciendo en la vereda del Botalón. Buenos días. Muy buenos días para todos y bueno, el balance que tenemos es una inversión más de 40 mil millones que hace la guarnación del departamento de Arauca en este sector, ya que fuimos una zona roja, el departamento de Arauca fuimos catalogados como zona roja y hoy ya somos una zona turística, una zona de bastante impresión y de empuje, somos los primeros productores en plátano en esta zona y muy agradecidos con el doctor Ricardo Alvarado, pues nos deja una vía con una inversión de 20 mil millones de pesos, un puente que unió los dos municipios que es Tame y Fortul con una inversión de 3 mil millones y también el coliseo que marca la historia, pues un coliseo que es anhelado por todos los campesinos, todos los agricultores de la zona y ya que contamos con escuelas deportivas en este sector que fueron 3 mil millones invertidos en este sector. También pues hoy, también el recorrido que estamos haciendo con el gobernador, pues estamos observando lo que tiene que ver con la planta y una institución educativa, segundo piso, 11 salones con todas las aulas administrativas de docentes y una inversión de 3 mil 500 millones. Es grande la inversión y el recorrido que está haciendo el gobernador el día de hoy, una visita, pues nada, nadie esperaba esta visita de todas estas obras que estaremos también visitando la subestación eléctrica que tiene una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Esto es lo que nos ha dejado el gobernador Ricardo Alvarado y esperamos que también el gobernador le estamos haciendo la solitud de terminación del pavimento que nos faltan 120 metros que es posiblemente ya están aprobados para culminar esta obra que fue la que está marcando el desarrollo al todo del departamento de Arauca y al sector, lo que es el Botalón y sus veredas cercanas porque pues somos los productores y cada día cuando tenemos producción están saliendo 83, 85 camiones diarios que es lo que está marcando el desarrollo para este sector. Bueno, Alirio, como usted lo ha dicho, es una zona muy productora de plátano, el Botalón y de muchas cosas más. El gobernador ha anunciado ya la planta de tratamiento de plátano para que esté también aquí en este centro poblado del Botalón que es tan productivo sobre todo con el plátano. Sí, la planta ya está en su institución, lleva el 50% ya, se han accionado otros recursos, hace el compromiso de otros recursos para poner a funcionar esa planta que está ubicada allí en Corocito que está cerca acá, ese es el tema de la pavimentación, poder sacar el producto allí, hacerlo procesar para de allí sacarlo en pataconas, harinas, empacado al vacío y muchos dulces que podemos sacar de este producto, para que pues es un desarrollo que marca darle conocimiento y para la zona turística que tenemos planteada, es para que los visitantes vengan y vengan todo lo que pueden sacar de plátano. También hay un personal que está trabajando con el tema de la calceta de plátano, hacen artesanías, hacen todo eso, porque eso es algo muy bonito y los invitamos, bueno, a todos que vengan a conocer la zona de plátano del departamento de Arauca. Alirio, ¿nunca antes un gobierno había hecho una inversión tan importante en el centro poblado del Botalón? No, pues nunca había habido esa inversión, nos tenían olvidados por completo, pero llegó el doctor Ricardo Alvarado y nos inyectó todos los recursos necesitados, nos tenían olvidados, pero al momento que se acordaron nos inyectaron más de 40 mil millones de pesos, que es lo que nos orgullece a nosotros y lo que nos tiene contentos con estas grandes obras que nos deja el gobernador. Bueno, desde la vereda El Botalón del municipio de Tame, Jesús Aníbal Giraldo para Meridiano 70. Gracias. 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 Gracias.